Música 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 Cuando hayáis hecho esa nota Empezáis Con los ejercicios no hay que copiarlos Pero sí que hay que ir tomando nota Os podéis firmar Primero que tome nota 1 Poco es un papel Y vais tomando nota 1 Y contestáis a la pregunta número 1 Para eso podéis consultar los gráficos Hay algunos gráficos que no se ven bien Con el color Entonces si tenéis dudas Voy a hacer una cosa Voy a poner los gráficos ahora en la pizarra Para los que se vean peor Para que los podáis ver en color ¿Vale? De acuerdo Si queréis lo que hago Os puedo compartir la actividad Y podéis vosotros en el móvil Los gráficos en color ¿Os parece? Sí, sí Pues mira, vamos a hacer así Vamos a hacer así Lo que vamos a hacer es que yo ahora mismo Voy a Yo la voy a compartir Y Bueno, yo la voy a compartir directamente ¡Gracias! Yo la voy a compartir Gracias. Gracias. Gracias.